Hola, hola, bueno, celebrando por anticipado, nada menos que el cumpleaños de nuestro querido amigo Tato Sifuente en sus 90 años de vida. ¡Eh, gracias! Gracias, muy agradecido. Y 74 años de trayectoria artística que no cualquiera llega a eso que es un honor y una gloria estar presente, compartir tantos escenarios, tantos años de historia de Tato Sifuente y lo más importante, uno de los únicos chilenos que ha ganado Martín Fierro en Argentina, que eso es un privilegio. Gracias, gracias. Y por eso, amigos, queremos invitarlos para este jueves 30 a las 22 horas aquí en los Braceros de San Miguel a este homenaje en vida al monstruo, al maestro, al gran Tato Sifuente, Tati. ¡Vámonos cantando! Por eso vamos a hacer una canción, ¿cierto, chiquillos? ¿Qué dices? Somos los tatines, queremos cantar, somos los tatines, queremos cantar, somos los tatines.